Ha abierto las puertas, por supuesto, en primer lugar para alabar, adorar a Dios, pero también para tener este tipo de eventos. Para nosotros no es pecado abrir la iglesia para dar capacitaciones, y por eso estamos aquí sentados. Rápidamente, hermanos, muchos de ustedes conocen que este libro es la Biblia, y la Biblia es la Palabra de Dios. Y aquí en el libro de Provencia hay un versículo muy importante, y eso es exactamente para nosotros. Dice así, que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero ésta se pierde por falta de conocimiento. ¿Me entienden ahí? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde a falta de conocimiento. ¿Cómo es esto, hermanos? Gracias a Dios, Dios ha creado la naturaleza, y nos hemos venido a estos lugares, y estamos aquí, en el valle del río Apuríma, una linda zona, que hace 40 años todavía era casi selva. Ahora ya no es selva, hermanos. Todo se está casi desapareciendo. Pero sin embargo, todavía hay mucho más. Hermanos, todo lo que Dios nos ha dado es para trabajarlo, pero por falta de conocimiento no estamos teniendo una buena rentabilidad. Pero no hay muchas veces nos ha dado, Dios está ahí, para que la naturaleza sea, que nos compramos con un poco. Pero si quieren, tal vez ya todos. Si tiene que ir, vá, y con un poco, si tienen que ir, ya no hay mucho. Si quieren que ir, ya no hay mucho. Lo que Dios nos ha dado, ya que tenemos que ir. El que pasa es que hay una travespa hasta que hay una ruta en la cintilla. El que pasa es que hay una ruta en el pantalón, cuando hay una punta de hiena, hay una punta de hiena, hay una punta de hiena, hay una punta de hiena. Pero yo no me voy a hacer nada. Yo no me voy a hacer nada, pero la mayoría me voy a hacer nada. ni técnico ya los canchicos, y más incha que el ingeniero y el capitán, ¿no? Fíjense, Israels nació en el campesino, ¿no? No, no es campesino. En realidad, Israels nació más estudios, más yachamos, ¿ya? No es campesino. Y no es que Israels nació en el campesino, pero lo que saben de acá es el blog y el waited, pero los cantos se encuentran en el campo-embal, pero todos los programas se encuentran en un campo-embal y Así que eso es un campo-embal. Y si era un campo-embal, todo el campo-embal, porque si alguien está haciendo un campo-embal, no se encuentra un campo-embal. Pero Esraels nació en el campo-embal, es decir, seguridad, ingeniero agrónomo y gracias a Dios a falta de conocimiento y la palabra de Dios dice bien claro que en el barbecho, en el trabajo de los pobres, de los campesinos hay mucha riqueza, pero no estamos obteniendo conforme a eso porque nos falta conocimiento y damos gracias a Dios por estos proyectos aunque algunos critican, no es necesario para qué vamos a criticar, más bien tenemos que aprovechar y gracias a Dios por estos proyectos, gracias a Dios por el municipio y en estos años ya termina la gestión del señor alcalde que él ha tenido que traer estos proyectos de fortalecimiento y capacitación para que nosotros los productores de café podamos tener más conocimiento y con ese conocimiento podamos nosotros adquirir más ganancias no tenemos conocimiento, no somos ni siquiera técnicos agrónomos qué bueno sería que seamos ingenieros agrónomos pero para ir a la universidad y ser ingeniero agrónomo ya vamos a decir ya no hay tiempo ya también pero en vez de que la universidad hay capacitación buena ya, api son chihapta, yuyaigua, cosicuiua, quedan con api pero más o más api chukinaita deben, hasta van a practicar manchurazo en chai con api y chai na captinga, cosicazo malinta, cosicazo malinta y la selva central con cuánto ya está, sobre los sesenta quintales por cuadra y no hay que llevar a la gente, ni treinta mampas no es cierto, ni veinte mampas pero tenemos que igualar y hasta pasar a la selva central por qué no, ya, y ustedes saben, algunos de ustedes conocen la selva central y viendo nuestra zona, el clima es mejor que la selva central y nuestro terreno, el suelo mismo, alfanchipunif y en acá hay altura, alfanchipunif, yana, alfa y jauja o sea, sayo, jauja, fácil, café para zapichar con agua pero mientras tanto, la selva central se va a quedar con la selva central y a la coca alfa, pero hay una chai na capi café y todo el chai en el trabajo de los pobres hay mucho mejor y ahí está la palabra de Dios en el trabajo de los pobres hay mucho pan, pero se pierde a falta de conocimiento y gracias a Dios por los conocimientos que está viniendo en el trabajo de los pobres hay mucho easier pero tal vez gente no dirá su producto sobre la selva central y el capacita y el gerar instructional Carol, de su behalf, se lo cause, así la carrera de que unaie pagando en su plan de trabajo de para sanitar ¿pa necesario? la palabra de Dios se cumple con ellos también y con ustedes también el sabio busca sabiduría hasta que me mascan mas yachaita pero yachaita 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 cuanto mas quintales de café vamos a tener y de buena calidad vamos a vender en un buen precio y luego vamos a tener más dinero y con eso que hacemos, en primer lugar tenemos que alimentarnos tenemos nuestros hijos, tenemos que educarlos a ellos, tenemos que vestirlos a ellos tenemos que estudiar los ingenieros, pero para eso no hay ingenieros, no hay ingenieros, pero educarlos a ellos y también necesitamos un juerje, pero el juerje es un juerje bueno, el juerje es un juerje, pero temprano el juerje es un juerje gracias por vivir soncha y se ha dejado la malta, se ha dejado el juerje un juerje es un juerje, un juerje es un juerje y es un juerje es un juerje